Vamos hermanos levantemos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Vamos hermanos levantemos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Vamos hermanos levantemos a la cuenta de tres Uno, dos, tres A la cuenta de tres Vamos hermanos levantemos a la cuenta de tres ¡Gracias! 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 ¡No les получается para el trabajo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Avanten otra vez! ¡Vamos, señores! ¡Avanten otra vez! ¡Vamos, señores! ¡Avanten otra vez! ¡Avanten otra vez! ¡Avanten otra vez! ¡Avanten otra vez! ¡Seguí corriendo, ¿se aún? ¡En la corra! ¡Avanten otra vez! ¡Avanten otra vez! ¡No, no, no! ¡Avanten otra vez! ¡Al timbre, señores! ¡Cuando escuchen el timbre, por favor! ¡Al hombro! ¡Al hombro cuando escuchen el timbre! ¡Al hombro, señores! ¡A hombros! ¡A hombros! ¡Avanten otra vez! 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 Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Señor, vamos hacia atrás, señor. Porque falta la granja en atrás todavía. Por favor... Hacia atrás. Vamos hacia atrás, señor. Vamos, por favor, boatsña, vamos desde atrás, señor. Nada de favor. Ya vengan los zorros. Como pueda desaparecer keepiro. Vamos con el dejo. Asi maté los Siri. ¡Tanos de loco! Gracias.